Hola, buen día para todos y todas, deseo que la semana haya empezado muy feliz y hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel con una invitación tan especial que deseo que todos la pongamos en consideración para que nuestro mes inicie y avance con profunda luz. El amado Arcángel Jofiel nos dice, es el momento de reconocer cuáles son nuestras culpas, de qué nos culpamos, de qué nos avergonzamos. Es el tiempo de reconocer qué es lo que nos atormenta internamente de alguna acción que consideramos en su momento que no fue lo más coherente posible y que de esa manera pues aún nos damos latigazos, ¿sí? Es importante entonces de la mano del Arcángel Jofiel reconocer esos estados para reconciliarnos con ellos y comprender que cada día, cada ser hace lo mejor que puede con la información que tiene y con su nivel de conciencia y que en ese momento cualquier cosa que haya sido, que llevaste a cabo, pues era perfecta y necesaria para poder aprender. También es hoy un día importante para ponernos al día con los bancos, hacer acuerdos, ¿sí? Establecer compromisos, realizar pagos porque todo va a fluir en ese nivel financiero. Un abrazo grande para todos y todas. ¡Chao! ¡Gracias!